Amado mío, tú eres la puerta de mi vida Y el anhelo de mi corazón En mi corazón hay una canción Y si te devuelves, si te devuelves Y si tiene poder, si tiene poder Jesucristo tiene poder Y de frente al diablo tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder Y de frente al diablo tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder Y tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Y de frente al diablo tiene que correr Ven al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder Y la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Y los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Jesucristo tiene poder, Jesucristo tiene poder Jesucristo tiene poder, Jesucristo tiene poder y los filhos no tienen poder, y así, así se alaba a Dios, así, así se alaba a Dios. Colías a la mano laboratory y así se al animal apoyado rondando las manos todo y bajando las manos todo y así se alabamos y a usted tiene una historia poder y a la tumba se levantó y se levantó y se levantó y se levantó y a la tumba se levantó y así se alabamos Ya llevó, ya llevó el Espíritu Santo, ya llevó Y no sientas mi mano, no sientas mi pie Sientas mi alma y en todo mi ser Sientas mi alma y en todo mi ser ¡Quema y quema, 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 quema! ¡Quema, quema, quema! Quema, quema y quema Yo soy el Día Romano